Es que solo está cabrón, la Joaquín, que junto mi amor. Cuando te re 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 zorra re mami rapo, rapo, rapo. Me gustan todo el re pancita, tatuada, chivirica, rapo, rapo. Es que yo ando re re directivo, respio las palabras, la pu, la pu, la pu. Te ponen reloj, cabecito en la boca, me vio por YouTube, YouTube, YouTube. Yo quiero una como la Joaquín, que le guste fumar. En la casa en los fios rebotatea, que le ayuda a ti. Vente pa' acá, dale que vamos a perrear. Yo quiero uno como vos, mejor que ser en dos. Fuma, fuma, que le da to. Soy un sitio romántico, fútbolera. Tengo la técnica pa' que el mar me la entera. Mami, te pa' la TV más linda. Fotito para lista. Ahora pa' la prisa. Dale que la coroza está lista. Tremendo cool. Qué buena vista. Cara de maldita. Cuando te pones loquita. Tremendo cool. Qué buena vista. No besito porque tenés mucha plata. Atentamente tu guache. La que la vacila, la que la perrea. La que anda ganada, la que bellaquea. Cómo yo lo muevo, no lo mueve cualquiera. Hago un videíto pa' que vean. Nos conocimos bailando a los top. La agarra en el aire, la llanta en el sol. Esta noche vamos a todo. Perdóname si incomodo. Dos y mil ladrones, el corazón me lo roba. Un zorra, de vida zorra. Te gustan los maleantes de cachorra. Yo no soy un policía y todo es con la cachicorra. Cuidado que la cinta se me borra. Vamos a hacer cosas chancha. 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 Vamos a hacer yo una vez. Yo ahora quiero la revancha. Y vos qué onda, Joaquín. Ando a hacer re-repo, re-rezo, re-re, mami. Rapo, rapo, rapo. Me gustan todas las revancitas, tatuadas, chivirica. Rapo. Es que yo ando re-re-directivo, re-piola pa' darle a la pu, la pu, la pu. Se pone reloj, cabecito en la boca, medio por YouTube, YouTube, YouTube. No, no, mi amor, cuelga eso, ¿qué? Rito Michelle. Rito Michelle. Gracias por ver el video.